De lejos, una de las noticias más infravaloradas en el canal. Hace unos días caí en cuenta que el software de pintura digital Krita cumplió 25 años. Bueno, más o menos. Resulta que en 1999 este aplicativo surgió pero como una idea y luego de una beta cerrada para amigos y asociados de Matías Etrich, fundador de la CADE, que es una asociación internacional de software libre, el aplicativo se dio a conocer a nivel mundial. Esto por su insatisfecha experiencia con Jim, otro software de pintura digital libre. Es así que Krita fue cocinado a fuego lento hasta que finalmente el 21 de junio de 2005 salió de manera oficial como ya anticipé a todo el mundo e irónicamente como competencia de Corel Painter. Digo irónicamente porque todos, sin excepción desde su lanzamiento, la han asociado como la rival de Photoshop y pues razones no faltaron, sobraron de hecho. Desde sus principios, Krita brindó una interfaz simple, herramientas más que suficientes para diseño digital y algo de edición de imágenes, sumado a la integración de la inteligencia artificial, aunque esto último es medio engorroso de aplicar. Tanto fue el empeño en Krita que hasta una mascota tiene. Para usuarios que no pueden costearse un paquete de Adobe o Corel Draw y gente que tiene miedo a versiones piratas con sorpresa incluida, Krita es una opción más que ideal que no pueden dejar de lado. Felices 25 años Krita, que cumplas estos y muchos más por la eternidad.